Muy bien, cayeron. Otra vez. Vamos. Vaya, vean esto. Debió ser una gran pelea. Lo fue. Paddock, luchaste por ser quien lanzara el martillo, pero ahora dices que es un error. ¿Qué sucede? Si hacen el lanzamiento, conseguirán tiempo. Pero al final, ganarán ellos. Debería saberlo. No, nada de eso. Puerta soldada. Entonces es la puerta que buscan. Ah, mierda. Aquí vamos. Bueno, preparémonos. Aquí vienen. ¡Maten a ese Yubi! ¡Mierda! ¡Tenemos Yubis! ¡Que no se acerquen! ¡Mierda! 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 ¡Carajo! ¡Son muchos! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Nuevo amigo! ¡No crecen bien! ¡No crecen! ¡Mierda, un alcaide! ¡Sepárense! ¡Muévanse! ¡El camino! ¡Lista y esperando! ¡Suscríbete al canal! ¡No creen! ¡No creen! ¡No creen! ¡No creen! ¡No creen! ¡No creen! ¡Puerta soldada! Bueno, preparémonos. Aquí vienen. ¡Que alguien suba esa torreta! ¡Mierda! ¡Tenemos lluvies! ¡Que no se acerquen! ¡Llegan más! ¡Carajo! ¡Son muchos! ¡Camuflaje! ¡Tengo la torreta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sabe la granada de fragmentación! ¡Mierda! ¡Mamor! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Orga! ¡Eto! ¡Ja! ¡Sus Greeno! ¡Españerito! ¡Muy bueno, eh! ¡Mierda, una alzaide! ¡Sepárense! ¡Muévanse! ¡Acazar! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, Koma! ¡Muy bueno, Koma! ¡Necesito ayuda ya! ¡Me estoy cagrando! ¡Me vieron! ¡No! ¡Gracias! ¡Me vieron que vieron! ¡Voy a ti, amigo! Muy bien, sí que fueron unos cuantos Y en otras noticias, ya cabró la puerta ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Está bien, debería ser por aquí ¡Agarra el otro lado! ¡Eso es! Encontramos la ojiva No están los satélites Espera, veo a los demás A cada lado de la cámara Subamos en esa grúa Los cargaremos uno por uno Buena idea, yo conduzco Que el robot mueva la grúa Acerca la grúa, Jack Igual que con la última ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¿Cuál plataforma primero? Decídete Decisiones, decisiones Bien, aquí vamos ¿Algún problema viejo? No, lo estoy descifrando Oye, Pado tiene una opinión interesante del martillo del alma Muy bien, cargamos esa cosa en la ojiva Muy bien, carguemos esa cosa en la ojiva ¡Gracias! No, 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 no! ¡Ajámoslo! No, 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 no! Listo, satélite en camino. Oigan, despejen el riel. ¡Ay, qué chatarra! Se alasgó. Tal vez baste con un golpe. Ya, ya. Tal vez necesita un empujón. ¡Mierda! ¡Un bómser! ¡No, esperen! ¡Son dos! ¡Dale! ¡Ya, no, no! ¡No, no, no! ¡Está sobre mí! ¡Eliminado al primero! ¡El pisoteador número dos abandonó la plataforma! Y nuestro satélite se reúne con la ojiva. ¡Uno menos! Entonces llevamos la grúa al otro lado. Bien, ahora mismo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Sujétense, quizá haya turbulencias. ¿Y si Pado tiene razón con lo de los satélites? ¡Mierda! ¡Enjambre en la otra plataforma! ¡Aquí somos blanco fácil! ¡Vos! ¡Súbelos más! ¡Voy! ¡Aquí fue abatido! ¡Ay, mierda! Esto es justo lo contrario. ¡Sí, ya lo sé! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡No te detengas! ¡Hago lo que puedo! ¡Lanzando una licenciaria!